Noche y madrugada sin agua potable. La mitad de la ciudad se quedará sin el servicio de Zaguapac desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada de mañana viernes. El corte de 8 horas será para mejorar el sistema de detección de fugas. Vacación a escolar desde el 1 de julio. El Ministerio de Educación estableció la fecha del descanso a inicio del siguiente mes. Aunque ha subido la temperatura, se prevé que vuelvan los días con frío. Relación a Osvaldo Valencia con Montenegro. Denuncian que el exteritable festejó su cumpleaños en casa del ex magistrado del Tribunal Constitucional. La investigación está en curso. Declaran paro cívico en San Julián. Asumen la medida por la gasificación policial en Cuatro Cañadas. No tendrán actividades y endurecen el bloqueo en la carretera. Escasez en los mercados de Trinidad. La semana de bloqueo en la ruta Albeni ha impedido la llegada de productos de la canasta familiar a los centros de abastecería. Enriquecimiento. Fuertes vientos hasta el fin de semana. Desde el servicio de meteorología confirman que las ráfagas continuarán superando los 50 kilómetros por hora. Choque de siete vehículos por el humo. Uno de los conductores se dio a la fuga. Sucedió en la carretera al norte por la quema de pastizales. La temporada seca empieza a sentirse. Proyecto gasoducto Bolivia-Paraguay. El gabinete ministerial acordó el estudio para la futura construcción. El encuentro dejó 16 acuerdos. Seis a nivel empresarial. En deportes. Argentina debutará frente a Colombia. Sábado a las seis de la tarde se enfrentarán dos de las selecciones favoritas de la Copa América. Messi y Jame generan expectativas. Festival de la salchicha en el Campódromo. Treinta productores de Portachuelo traerán sus alimentos sábado y domingo para la comercialización. Invitan al público en general a degustar de su arte culinario. Resumen de noticias.